Y ya que había mojado el piso, si este raffer es bueno ni cagando, claramente hermano rimó su piso Pero no puede hacerlo ni cagando, hijo de puta, yo te mato, soy la sorpresa Escalera de madera, un bombero rico pa' la cabeza Yo voy a subir a la escalera desde el piso, no te pases loco, no, yo lo cago porque esto que es un hechizo Hay un teso, lo que es un chico, lo que idiota, solamente un liso Y si usted sube en el FM, ese es porque la escalera es leizo El meme ya no lo comparte, un meme viendo que se retire, mira la cara de maquil El meme, meme, es lo que me dicen, también se pretiene, también quiere saber cuál es su meme El meme en persona, mi querido VNM Así que eso no llega a pasar, quien está de jurado Hoy día casi lo vengo a explicar, alguien que se metió con la flaga que todos querían tirar Otro huevón que es youtuber y que piensa que lejos va a llegar Y otro huevón que haga todo pa' visitar, pa' mirar Entonces como mierda de manera no voy a ganar Es imposible, tanto así que no me gana es subvisible Decir que me gana es imposible, tú eres como la misión imposible Ya que piensas que sentimiento es un criterio de un sentimiento intangible Así que no me vas a ganar tú ni cagando No hay ninguna posibilidad, la cual estás aumentando Perder contra mí es un grave error Eres más feo que llevar la misma materia con el mismo profesor No vale para nada, te demuestro esta cagada Mira como tu estilo no me sirve para nada Yo soy tu profesor y en clase de clavadas O sea, la materia ya la tienes reprobada ¿Entiendes? ¿Acaso no sostienes? Te demuestro que este tipo me parece que es poco inteligente ¿Tú quieres notar? ¿Acaso no lo ves? Estamos en el 2020 y tu nota ahora es C ¿Por qué han cambiado letras a un número? Tú se mató dentro de la improvisación Mi garganta no desgarra en esta ocasión Yo te cuento el cuento como quiero Soy el narrador El que llega de la parra te desgarra Hay peligro Cada vez que ya llego rapeando tengo el siglo Algo que tú no haces, pendejo, yo no reciclo El peligro está en la calle, el peligro no está en los libros Yo te lo relato, tengo cartas en la mesa Cada vez que te mato dentro de este barrio La liga con este tipo que no es extraordinario Es sentarte en tu mesa pa' jugar un solitario No me quiera Rapper bueno claramente que puede vencer No, puede perder, tampoco Pero el poquito hoy día se me prende Si la cantaste bien, este rapper es malo Este rapper sobre la maldita instrumental Te hagas un piercing en la nariz, carnal ¿Tienes idea que Red Bull por esa mierda te vaya a fichar? Oye animal, tal vez es una batalla, te lo tengo que contar Está bien, él critícalo, la llegó a cagar Pero ¿por qué lo criticas ellos? Si te dieron esta oportunidad, no lo cuentes ¿Maldita quieres? Te doy un consejo Yo tengo un sombrero, pero veo un conejo Dado que yo tengo la suerte Dado que tú eres malo Pero yo fluyo sobre esta pista No hay un cambio para este artista Pero tú quieres monedas Porque me llaman de prestamista Y sobre la pista No seas gracioso Que tú eres un topo malo Y encima eres chistoso Yo soy Sam y tú eres Frodo No seas gracioso Vine por tu anillo Podés de los artes de precioso Tú no seas racón de mierda Pero sabes que mi estilo es bueno ¿Qué pasó? Yo te puse de su madre Puso de arte mi abuela Sabiendo que la huevón ya se la murió Hablas de mi abuela maricón Hablas de esta abuela que se murió Porque tu abuelo la abandonó Y la abuela cayó en depresión Yo me lo propongo Yo te puse de su madre Es igual que tu abuelo Pa' un chongo de cabros ¡ÚSIMA! Mario, puedes ganarme acá Nunca me ganarás en el escenario Y eso trabando me te he ganado Con lo justo y necesario ¡ÚSIMA! Porque prefiero trabarme Y te digo ¡Hey! Yo me trabo Al pincho me llega Muero en mi ley Me voy a trabar Pero todos me siguen considerando el rey ¿Y sabes por qué? Porque pendejo yo muero en si estoy ¿Y qué? ¿Ahora qué vas a decir? Ni manera Si pocas maneras Dejó vivir Para matarte ¡Ey! Ey! 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 La envidió a la mía Para estar también Ella le iba a decir que ¿Eh? ¡Eso te dijo el rey Bugado! ¡Se lo venió, ¡venen La supervivencia es China viendo un misil, pero tú que vamos a hablar de supervivir Si estás a punto de morir en atentado de Chernobyl, eres un pie de elefante Así que tú no me ganas ya que tienes un talento constante La gente de la sierra sí son buenos caminantes, pero entonces no gratifiques cuando no trabajaste bastante Es suficiente para ganar, las trabadas es parte de mi supervivencia, el asma me llegó a afectar Pero igual no me para a mí al momento de rapear, si un palmón me falla tengo el otro para poderme solventar Tiene que hacer rimar y muy buen suave la instrumental, pedirle a Ian que clave sobre una base de track Es pedirle a Stephen Hawking que haga un salto mortal Tú no sabes rimar Digna, negocios internacionales lo que me dice esta porquería Pero recuerda, yo no te voy a plantar plata, porque en los negocios no existe familia Último Y no me prestes, yo no te he pedido, ¿Acaso te pedí a ti malparido? ¿Para qué te voy a pedir? A ti no te he pedido ¿Cómo le voy a pedir a un chivolo mantenido? Dice cuenta, dice cuenta, te la cuento cara dura No me va a ganar porque en una turno me duras Te voy a meter tantas puñetas, oye basura El puñete que te tiro lo vas a ver con ternura Y yo tengo que decir, estás mal En el rap no eres fenomenal Tu relación con mía no es fenomenal Es como esa palabra porque es algo irreal Lo que vengo a decir, porque siempre he parado dentro de este free Mira como sabes en esto, yo soy el best Supervivencia es lo que pasaba en la Sierra del Sol Siempre quemando pies, así que entiéndelo Que me pagaba todo y que lo hacía a diario Eso está bien, puede ser muy necesario Recuerda la mejor herencia de tus padres Es que te dejen un título universitario ¿Entiendes? Por eso Y eso viene con tus derechos Tú me quieres hablar De lo que no suelo ganar Yo he sido mi trabajo Con el sudor de mi frente y con los que mis manos suelen trabajar En cambio tú Lo tienes todo desde niñito Pero cuando le dijiste a tu papá Papá quiero amor Tu papá te respondió Hijo vamos que lo deposito No, 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 no Escriben los que carecen de talento La réplica solo es dado mi 10% Le voy a explicar cuál es el asunto Los mejores de la liga siempre arrancan con dos puntos Los mejores arrancan con dos pulsos mujeres duelas Yo te he ganado aunque te duela Yo te he ganado aunque te duela ¿Sabes por qué? Eres rechazado cual maduro En Venezuela Que tiene mil suturas Ni con punto de mil suturas Tu rima no es seria Ni con puntos de sutura Conectado a las arterias Así que entiende hermano Porque ahora te estanco No me duelen tus golpes Me sobran glóbulos blancos Glóbulos blancos pero algo que no te imaginas Tienes demasiado plaquetas Y bajo en hemoglobinas Entonces esa cosa te falta la vitamina En tu cuerpo si se queden Pero demasiado toxinas Odio por favor Eso yo no lo creo Te cambio amor ¡Ey! 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 Ya para que ver a Ian Si lo veo chato y encima lo veo feo ¡Ay! ¡Es como ver un cadáver! Lo revivo, lo golpeo ¡Ey! 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 ¡Ey!